¿Qué tal? Soy Rafael Nieto, otra vez, una segunda emisión de este espacio que se me ocurrió llamar Neblina Sound. Neblina debido a darle una relativa relación a los cómics que llegué a organizar de Neblina Circular, que pueden encontrar aquí mismo en este blog, o en la velería de The The Antarctic. Pues es mucha tentación dejar esto pendiente para otro mes. Esta grabación la estoy haciendo día después de haber subido la primera emisión. Más que nada porque escuchando la primera, me doy cuenta que hay cosas que hay que arreglar en contra de la calidad de sonido. Y pues la mejor manera de ir cubriendo detalles es realizando más bloques de grabación. De hecho, tengo varios bloques de música ya editados, nada más es cuestión de ponerles un track de voz. Y es cuestión nomás de ir repuliendo más su calidad para que sean más disfrutables. Por lo pronto, si les interesó escuchar el primer bloque, les recomiendo que vayan a la página de Podomatic, siguiendo la liga del post puesto en el blog. Y descarrega el audio, si lo quieren escuchar con más claridad, pueden hacerlo en Winamp, o en QuickTime. QuickTime se oye muy bien. Acabo de hacer la prueba y la diferencia es bastante notable. De hecho, este bloque que estamos escuchando, iba a ser el primer episodio. La canción que estamos escuchando se llama Rock and Roll Rain de Asia, con que le dices John Welton. Ya habíamos hablado en la episodio anterior de John Welton, como miembro de King Crimson. Y posteriormente, acabándose la década de los setentas, se abocó al proyecto de realizar un supergrupo. No tanto fue iniciativa de él, fue iniciativa de la disquera. Seguirle dando continuidad a los músicos de Progresivo, que ya estaban de capa caída a finales de los setentas. Entonces, a alguien se le ocurrió la gran idea de hacer un supergrupo, juntando varios elementos de diferentes grupos. Y hacer el gran grupo que todos iban a idolatrar y comprar sus discos. Como si fuera la última cofecora del desierto. Lo consiguieron en parte. El proyecto de Asia se empezó a formar desde el 78-79. Hubiera participado Idrebor, Rabin y Reed Whitman. Ambos de 10. En diferentes épocas. Pero no se concibió. Finalmente, los miembros de Asia vinieron cayendo en John Whelton, bajo y voz. La batería en Carb Palmer, de Emerson Leckham Palmer. La guitarra, Steve Howe. Gitarrista de la etapa clásica de Yes. Y los teclados a cargo de Geoff Downs, teclista de The Ruggles. El mérito de ellos, únicos del momento, son los de autores de la canción Video Killed the Radio Star. El primer video que se mueve en MTV. Que pasó por MTV. Obviamente, pues, en el contacto. El grupo de Bowles, nada más de oír esa canción, no tiene nada que ver con el progresivo. Su relación viene a raíz de que, acá en los 80's, Yes se queda sin vocalista. Y su vocalista principal, John Anderson, y sus tecladistas estrella, The White Man. Y dio la casualidad que, en la, en el mismo estudio de grabación, estaban The Vogles, un grupo de voz, y teclados. Les ofrecieron un track a Yes, para grabarlos. Y los de Yes, que no se han encantado de su declaración estarían en ese momento. Les ofrecieron ocupar el puesto, los puestos vacantes. Que se formó un, un Yes que solo duró un disco. Y una gira. Pero a raíz de eso, se formaron las, tres cuartas partes de Asia. Que teníamos el teclado de Young Downs, y el teclado de Steve Howe. Este... Ya nomás estábamos esperando que aparezca a John Whetton. Forma el grupo, y se consigue el debaterista Park Park. En 1981, graban su disco homónimo, Asia. Famoso disco con La Portada del Dragón. Bueno, con una esfera de metal. Un gran disco. Muy buenas ventas. Mucha difusión en el radio. Mucha difusión en videos. No había un momento en el radio en que no prendieras el radio y se sonara una canción de Asia. Este es de... Grabaron tres discos seguidos. En Asia, Alpha y Astra. Este de Astra es de 1983, 85. No es que hay un gap ahí. Siendo cada quien miembro extraía de un grupo muy importante. Se dieron ciertas ficciones de Egos. Cada quien quería... Su pedacito del pastel en cuanto a las composiciones. Y obviamente, el mérito que recibirían de ella. Pero siendo John Whetton, el electrónico y compositor principal junto con el tecleista Downs, que son las columnas de Asia. El guitarrista Steve Howe ya no le interesó participar. Y se salió para este último disco. Este disco de Astra, de 1985. De ahí tomó este track. Ya no toca Steve Howe. Toca el guitarrista de Krofus. La banda de Hard Rock. Como muy conocida de aquellos años. Muy buen track. Yo lo conocía en vivo de una versión en concierto. Me parecía muy atractivo. Pero luego me dediqué a buscar esta versión en estudio. De ahí. Así es. Es confortable, ¿no? Esta es una versión nueva. De 2001. Es un tributo a The Wolves que se llama Back Against The World. Y es otra de esas cosas que inventan las izquierdas, igual juntando varios músicos por ahí fuera de circulación o que no tenían mucha actividad en sus grupos respectivos, no nada más de progresivos sino de la época de los ochentas. Nos juntaron miembros de Yes, de Stick, de Jetpack Pool, de Doors, creo que hasta de Poli, está por ahí, guitarista de Poli, de varios grupos. Y para hacer un disco que tuviera muchas ventas, vamos a agarrarlo de Wall. Y a ser los propios de nosotros, a manera de tributo. Esto es como suavemente se hizo en la época de la época, que los tributos están muy en boga. El principal promotor de estos tributos a Floyd es Phyllis Sherwood, un joven músico que ha participado con Yes desde 1991. A veces como compositor, a veces como productor, a veces como músico de sesión. Finalmente terminó siendo un miembro oficial de Yes por un tiempo. Yo los llegué a ver aquí en Monterrey en el 98. No se le dijeron a Sauterio Covejola. Venía a Billy Sherwood con ellos. Grabaron dos discos con él, y luego se retiró del grupo. Y ese actor que se dedicó a hacer discos tributo, ha formado un grupo más recientemente que se llama Circa. Todo esto relativo a Yes, a quien estamos escuchando aquí es Billy Sherwood como productor y guitarrista y voz líder de esta canción. Y la voz intermedia es Billy Sherwood, Chris Sherwood, perdón. Como comunes músicos. Chris Sherwood, bajista y voz armónica de Yes. La segunda columna de ese grupo, junto con John Anderson. Esta versión es buenísima. Yo creo que es la mejor versión que escucha de The Conjotably. Muy a pesar de Pink Floyd. Tiene un sonido muy interesante. La manera en que buscaron innovar una melodía que ya por muchos es conocida. Sin sonar a una calca de Pink Floyd. Es un mérito enorme. Creo que es la mejor canción de todo ese tributo a Pink Floyd. Esta misma transfiguración de músicos grabó otro disco. Retorno al lado oscuro de alguna o algo así. Un tributo al Dark Side of the World. No lo he escuchado. Pero, si ustedes van a mixó por cualquier tienda Tower Records o Mahares. Y buscan una caja que se llama Pink Box. O encuentran por ahí el disquito ese de caja gris con un triángulo plateado. Que dice el tributo a Pink Floyd. Son estas mismas versiones. Le sacaron mucho jugo a este proyecto. Primero hicieron el Dark Side of the Moon. Diferente. Justo de por si hubo cada quien sacó su versión de cada canción. Luego sacaron este de The World. Y posteriormente. Se han dedicado a refurgitar. Un Greatest Hits de todos estos proyectos. Agarrando lo mejor de The World. Agarrando lo mejor de The World. Lo mejor de Dark Side. Un poquito del resto de la discografía de Floyd. Para que no se vea tan repetido. Revecen los tracks en versiones diferentes. No tan saturadas como esta. Por ejemplo. No tan saturadas en elementos. Para que escuchen diferente. Y obligando a las colecciones que se compren todo. Pero. De todo eso. Lo mejor que salió fue esto. Si. Si por ahí ven ese disco. Es una portada gris. Con el trazado de The World. Su nombre es Pack Against The World. Se lo recomiendo. Es el mejor tiro de punto Pink. Pues no. Olvídense de otros. Versiones de Capela. O Versiones House. O. O otro revés. Este es el más. Satisfactorio. En ese término. De hecho como dato anecdótico. En estos discos también participa. Malcolm McDowell. Sí. Es el Malcolm McDowell. El actor záraga metálica. Están haciendo la voz del juez. Ahora están haciendo la voz del maestro. De repente pegan un grito por aquí o por allá. En el dragster no sé que lo detenga. Pero. Con el elemento. Extra. Como para darle cierto. Valor extra. Al disco. Algo común. Invitado sorpresa. Sí. Somos. Si. Las. 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 Ve. Las. Rush, 1974, 75 por ahí, no, miento, miento, eso no, 76, 77, closer to the heart, este track lo viene conociendo ya en los 90's, por ahí. En la época en que tendría yo unos 18, 19 años, creo que me empecé a entrar más en el progresivo, como género, que me empecé a preocupar por aprender más de todos estos grupos. Y aquí aplica mucho lo que comentaba en el video pasado, de que a pesar de ser un track grabado en los 70's, en que mucha gente dirá, sobre todo lo que escucha en los 90's, en el highway, en los 70's, lo ven como algo que nunca existió, algo que ya se lo llevó el polvo y el viento que mucho. Y a pesar de todo eso, se escucha como un track grabado contemporáneo. Y esa es la principal característica de grupos como Rush, música extro-temporal, mantiene potencia, más refresca, más cuidadosa. Y esa es la principal característica de grupos como Rush, música extro-temporal, mantiene potencia, más refresca, más cuidadosa. Hay un video muy bueno de Rush, porque esta canción salió en los 90's, por ahí sí lo pueden encontrar en YouTube. Es una versión en vivo de esta canción, pero el video está editado de tal manera que utilizan conciertos de todas sus épocas. De repente los estás viendo tocando en los 80's, de repente en los 70's, de repente en los 90's. Es como 4 o 5 cambios de looks en ninguna canción. Está tan bien hecho el video que en las ediciones parece que están tocando en un mismo momento. Este es el último de mis track favoritos, y ahora uno de mis track privilegiados de tricetas, no están exactamente. En su momento tuvo mucha rotación, pero a últimas fechas ha quedado como una especie de trato olvidado. Más que nada porque el autor, Trevor Robin, que vino a tomar el lugar de Pau, el mayormente responsable del éxito de Jess en los ochentos, de su éxito en permanencia desde los ochenta y uno de los últimos días, de no ser por él y su talento en la guitarra y su oído para el rock comercial, Jess sería una memoria olvidada, le dio impetu y lo presentó en una nueva audiencia. Y esa influencia aún se nota en estos días. Trevo Robin ya nos ama con Jess, y Jess volvió a la finalidad en clásica y se olvidaron de todo esto. De todo esto, menos su gran éxito, Aún no era Palabón Lejar, que también es su periódico de Trevo Robin. Pero es un éxito muy importante como para dejarlo atrás. Sin embargo, yo aún desde joven preferí esta canción que están escuchando ahorita, que Aún no era Palabón Lejar. ¡Gracias! 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 No sé si no está ahí, pero si se fijan es, nada más haciendo armonías y un otro acuerito por ahí, nada más para que digan que sigue siendo Jess. Una constante en la que todos los grupos de rock progresivo, promotores, sobre todo en las disqueras Es una insaciable búsqueda por el éxito y reconocimiento masivos Porque saben que se los merecen Pero esa búsqueda los ha llevado a caer a veces, incluso con el cazooey, a dar golpes de timón muy fuertes Los hechos de Yes no tanto La música de Yes, aunque de repente se tiran mas a lo FM, a lo comercial, o de repente se regresan a lo A lo clásico, con orquesta, o se tiran a lo... a simple sencillamente hacer canciones auto-contenidas La música de Yes siempre maneja su mismo perfil, eso y a pesar de que han cambiado de cladistas, han cambiado de guitarras, de vocalistas Dos veces La música de Yes se mantiene como clásica de Yes, el estilo es... confundido El caso mas triste de grupos que se venden al éxito, cambiando completamente el perfil de su música Por todos conocido de Yenis, a raíz del éxito de Phil Collins como solista, en Yenis se vuelve completamente pop Aquí tenemos a los alumnos, Marillion, otro track de la época de Fish Es un sencillo de su primer disco, no viene en el primer disco, salió como sencillo Marquez, Swahill El rol de Marillion tiene un trasfondo irlandés, un político muy severo El primer disco trata mucho el tema de las luchas entre cargos católicos y por los trámites de los niveles ¿Estás seguido conmigo? ¿Qué pasa con mi hermoso? De hecho hay dos versiones de esta canción, creo que esta es la versión Battle Priest Perdóname la batalla Perdóname la batalla De hecho hay dos versiones de esta canción, creo que esta es la versión Battle Priest ¿Estás hablando de que convoca la sugeritud esa? De unirse y luchar por sus creencias frente a las creencias de otros Battle Priest No dejen de dejarse de estar en la canción, creo que esta es la versión Battle Priest No dejen de dejarse de estar en la canción, creo que esta es la versión Battle Priest No dejen de dejar sus comentarios en el blog O si entran a la página de Podomatic, también dejan sus comentarios ahí Más que nada por estar al tanto del hecho de cómo se está... ¿Cómo está percibiendo la gente el hecho de que pueden separar los canales de audio de derecha izquierda para escuchar el comentario? O escuchar la música en el caso de que nada más nos interesa Más que nada por el hecho de saber cómo estoy valorizando el sonido Más que nada por mejorar la calidad del audio del podcast Y que sea más atractivo Y que se escucha lo más profesional posible Todo el tunicato El siguiente podcast que voy a hacer va a ser sobre Peter Gavriel ¿Es que Peter Gavriel va a estar por ejemplo en este... 31 si quista Воuche Claro... No voy a poder hacer... Está algo, está algo carito el boleto Y pues estos son tiempos de crisis De que Contenerse un poquito antes de salir disparado A comprar un boleto De 800, 600 pesos Pero te da mucho música de Peter Gabriel Para que La raza la conozca No vaya en el concierto así nomás creyendo que va Conociendo nomás dos o tres canciones Cuando mucho Así que los que estén interesados en ir a conocerlo Los que escuchen primero el podcast aquí Así que aquí nos estamos escuchando Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!